Na 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 Che, ¿qué pasaría si tu mamá te dice que sos adoptado? Y la verdad que le diría, gracias, mirá lo que elegiste Seguro había un montón de cosas interesantes Para elegir y te quedaste con esto, muchas gracias Qué lindo lo que, ya le voy a dar like Qué lindo lo que creció María, boludo, yo A María la conozco hace 4 o 5 años, boludo ¿La conozco es una banda? Nosotros hicimos teatro juntos, o sea, hicimos como clase de teatro juntos Y me acuerdo que ella decía que su sueño Era cantar adelante un montón de gente, qué sé yo Y yo le decía, mira, ¿cuándo vas a activar? O sea, dejá YouTube a la mierda, ya fue YouTube, boludo Porque hacía humor en YouTube, que le iba re bien Pero siempre cantó a full amigo Y era tipo amiga, dejá YouTube y ponete a cantar Hija de puta, y bueno, lo hizo este año Y está ida Mirá, con Tini, bueno y Lore Indigo Que, perdón, no la conozco, pero sé que está pegada en España Aparte que este es un temazo Qué bien, boludo Perdón, qué bien como se la arreglaron Que están en distintos lugares Y se ve igual Porque el corte de ella está en España, creo O sea, nos grabaron las tres juntas Qué bueno, amigo Amigo, es muy disfrutable esto Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Duele igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Yo yo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca Mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda Entró épico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué va yo? Lo di todo y no va todo ¿Qué tanto dar si no recibe? Si no recibe No, no Sigo en una nube Sigo en el espacio No pasa las horas Todo va despacio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que ande high Yo yo por la night Qué ido, amigo Qué ido Qué bien, boludo Nadie se acerca y mira bien de cerca Mis eyes O sea, es flasher o escuchar high Con la voz de Tini, boludo Nadie se acerca y mira bien de cerca Mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda Me haga tocar el ley Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre en la Barras Tus saludos son siempre guys Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Che, buenardo, boludo Porque está haciendo lo que hizo María En la original De terminar cada frase Con una palabra en inglés Que rima con high, ¿no? Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca Mis eyes Y ahora supongo que va María Con nuevas, con nuevas barras, ¿no? Con algo nuevo Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda Me haga tocar el sky Toco el cielo Paso con hielo Me desvelo Pensándote Creo que vuelo Son solo sueños Estoy en el suelo Llorándote Esto me está superando Y de poco me va consumiendo Dentro mío el voz se está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven Te ama Mi dolor Sana mi mente Ven, ven Pa' darme calor Estás tan ausente Ten, ten To mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que andé high Que te pasa, amigo Nadie se acerca Y mira bien de cerca Mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda Me haga tocar el sky Dale, Julianne Levy Claro que sí Julianne Levy es el mismo que dirigió El rap del Demente Un capo Muy bueno, amigo Muy bueno O sea, era cantado que iba a estar buenísimo Porque el tema original es una locura Ya de por sí Y me gustó una banda Cómo se la arreglaron De que De que esté Lola en el videoclip Porque yo pensaba a corte Que se iba a ver como Medio raro que estén ellas dos juntas Y Lola aparte Pero no Se vio muy épico, amigo Se las re arreglaron Buenardo